Lo que tengo es una tristeza muy cabrona, una decepción muy grande y un desencanto por la vida misma. A eso te lleva a un sistema que no respeta a sus artistas ni a su juventud. Ya lo sé, dos ardes de vencer. La herencia rica mordiendo todas las canciones y a los reyes de un parto de hoja maica sin contemplaciones, situaciones de unigión. La herencia rica mordiendo todas las canciones y a sus artistas ni a su juventud. La herencia rica mordiendo todas las canciones. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!